Muy, muy buenos días de martes. Estamos arrancando así la semana, tranquilitos, a gustos, con buenas noticias, con buenos consejos. Por eso aquí estamos en Sazonarte, porque aquí tenemos las mejores recetas. Mi nombre es Lore y en nombre de este gran equipo de trabajo, les damos la más cordial bienvenida a su programa Sazonarte, donde la salud de tu familia empieza aquí en la cocina. Hoy tenemos de verdad recetas bien ricas. Vamos a hacer una ensalada de salmón con chícharos y eneldo. También tenemos una visita al Mercado de San Juan, que no sé en qué mercado les va a fascinar. Y luego regresamos a hacer un pastel de manzana y zanahoria. Y claro que, claro que por supuesto que desde luego que sí, que tengo una invitada de honor. Y voy a brincar, Jimmy, para que me sigas. ¡Geneví! Geneví está con nosotros. Geneví, ¿cómo estás? Muy bien y muy feliz de estar aquí hoy con ustedes en Sazonarte. Ay, de verdad que sí, ven de mi Geneví. ¿Traes recetas deliciosas de súper ensaladas? Sí, me encanta esta ensalada. ¡Qué librazo, eh! De verdad que qué librazo. Yo se los voy a decir en serio. Amo todas las ensaladas de ahí. ¡Qué bueno, Dora! A mí también me encantan. Y honestamente traemos aquí a Sazonarte las mejores de las mejores. Y esta es una ensalada con salmón que creo que a todas les va a encantar. Aparte pues es rica en omegas. O sea, tienes los chicharitos que son buenísimos. Hay potasio. Está de verdad una ensalada muy rica. Aparte tiene proteína. Me encanta. Tiene de todo y creo que la combinación del salmón con los chicharos, bueno, es un sabor que jamás lo había probado hasta hacer este platillo y te va a gustar mucho. Y el eneldo. Ese toque al final de fresco. ¡Uf! Está, está lo máximo. ¡Qué bueno! A ver, mira, pues en realidad ya está fácil porque necesitas un poco de salmón. Que aquí en este caso ya está el salmón. Pues en filete vamos a utilizar limones, un poco de consomé, de caldo de pescado. Pescado, sí. También vino, vino blanco, un poquito más de caldo de pescado por acá. Chicharos que pueden ser también congelados si ustedes lo desean, nada más ahorita los servimos. Unas lechuguitas, corazones de lechuga, puede ser también el iceberg, ¿no? Pueden ser icebergs, también pueden ser lechuguitas de espinacas baby. De espinacas baby. Y esa sí la probé también, muy rico. Muy rico. Ahora sí que la lechuguita, es chiste de que es ensalada, sal y pimienta. Vamos a utilizar un poco de eneldo. Azúcar. Tantita mostaza, tipo Dijon. Crema ácida y un poquito de mayonesa. ¡Mmm! ¡Yummy! Y aparte con el hambre que tengo, y déjenme les platico, yo ya quiero comer. Pues yo también. Oye, pongo a hervir primero esto, ¿verdad? Sí, vamos a poner a hervir primero el caldo de pescado. Agua, sé, no te va a desaltecar porque ya está muy caliente. Ahí va. Ahí está. ¿Lo ponemos a hervir con el vinito? Sí. ¿Sí? Es que ya hervió. ¡Ah! Ya viste. Esto es rápido. Y ahí vamos a cocinar el pescado. ¿Lo corto en cuadritos, te parece? Cubitos sería lo mejor. En cubitos. Vamos a cortarlo rápidamente por aquí en cubitos. ¿Qué tan cocido te gusta aquí el salmón, mi Jen? A mí me gusta el término medio. Ni muy crudo, ni muy cocinado. Así que como que, a mí sí también, como que cuando lo tomes, como que se deshaga un poquito. Entonces ya lo retiramos, ¿no? Sí, ya mira qué rápido. ¡Qué rápido! En dos segunditos ya está. Ya está. Oye, y utilizamos este mismo caldo. De aquí vamos a cocinar los chícharos. Los chícharos. Venga, entonces, ¿ya vieron qué bonito y qué rosita quedó el salmón? ¡Qué rápido! Ay, Genevieve, me encanta que te vengas a cocinar con nosotros porque de veras siempre nos traes unas recetas increíbles. Y este libro, de verdad, yo quiero recomendárselos porque es una maravilla. Vamos a echar entonces... Gracias, adores. Ay, quedó el salmón. Ay, el salmón, simoncito. Vamos a quitarlo. Y igual ahora vamos a cocinar en ese mismo caldo y si quieres también le puedes echar un poquito más de caldo si es que ya necesitamos para... Sí, se necesita más, ¿verdad? Yo diría un poquito más porque ves que un poquito se consumió. Se consumió aquí, entonces le ponemos un poquito más de caldo. Exactamente, Dore. Venga. Y le vamos a echar ahora sí los chícharos a hervir. Y esos se cocinan hasta en menos tiempo. Esto es rapidísimo. Voy a ir preparando el colador. Porque esto sí, en dos segundos ya está. Así es que, ¿dónde está mi colador? Ahí va. ¿Te parece este? Me encanta este. Muy bonito. Este es muy naranja. Ah. Muy lindo. Muy, 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 muy mojo. Oye, dime por favor, mi Jen, ¿dónde encontramos tantas recetas tan deliciosas? Gracias, Dore. Pues esto es del libro de Super Ensaladas de Reader's Digest que tiene más de 100 recetas de ensaladas, pero que no son esas ensaladas tradicionales que pensamos que nada más es un jitomate y una mechuguita. Aquí son ensaladas que uno puede usarlas para comidas, para cenas. Sí son muy nutritivas y sí son deliciosas. Entonces, toda esa información está en selecciones.com de cómo pueden comprar el libro. Y también participar en una comunidad con personas que igual intercambian ideas y recetas sobre la cocina. Saluda. Esa comunidad a mí de verdad me encanta, me llama muchísimo la atención, porque de verdad tienen tips increíbles que pasan de familia en familia. Es una comunidad familiar muy, muy padre. Y sí, sí les invito a que pasen a formar parte de la familia Selecciones. A mí me encanta, porque es una forma donde uno puede en tiempo real estar hablando con los lectores y los fans de selecciones. Y eso me encanta. Es increíble, nada mejor que eso, ¿verdad, Mijen? Nada mejor. Oye, pues voy a mezclar el aderezo. Vamos. Entonces, aquí pongo, mezclamos la mayonesa, le pongo la crema. Sí, igual se puede usar también mayonesa light para personas que tienen problemas de colesterol. Y también crema light, también sabe igual de deliciosa. Así lo prepara en casa y queda muy bien también. Oye, yogurt puede ser también, ¿no? O sea, es que no la he probado, pero es una buenísima idea, Dore, debe de ser. Con yogurcito, puede ser también con un poquito de nata para que se espese más rápido, con coquito. Estaría perfecto. Está bueno, ¿no? Sí, el sabor del enelto con mi yogurt es muy rico. Uy, es delicioso. Muy griego, ¿no? Muy bueno. Bueno, ya están aquí mis... ¿Me ayudas? Ayudo, claro que sí, Dore. Para ya que no se enfríe, nada más detenme esto acá. Y vamos a colar los chícharos. Aguas. Ay, perfecto. Ahí está, perfecto. Y entonces ya nada más mezclamos esto por acá. Ya está, un poquito rápido. Sal y pimienta, poquito de azúcar y ya. Azuquita ya. Y lo ponemos en un platito. Entonces, ¿te parece si ponemos aquí una camita de lechugas? Qué bonito. Como así, ¿no? Perfectísimo, Dore. Uy, uy, uy. ¿Y ahora qué le ponemos? Salmoncito. Salmón, los chícharos. Vamos a ponerle unos pedazos de salmón. Qué bonito. Oye, qué rico, qué nutritivo, qué sano. Oye, ensalada de princesas. Así mismo, me gusta el nombre. Vamos a hacer un trademark de ese nombre, ensalada de princesas. Ensalada de princesas. Me gusta. Está padrísimo. Me encanta. Vamos a ponerle una porción así rica de salmón. Y ahora le vamos a poner unos chicharitos. Aquí está una cuchara. Igual, mira qué rápido se cocinan. Ya viste, esto es una belleza. Mucho chicharito aquí. Salpicadito de confeti. Uy, uy, uy. Y lo acompañamos con un poquito de aderezo. Entonces, poquito, ¿verdad? No diría poquito, porque es que cada cosa tiene su sabor tan delicioso. Los chicharos, esas, molas, lechuguitas, que si le ponemos después mucho, después sabe a puro aderezo. Y creo que eso, no, el aderezo es para darle un toquecito de sabor. Claro, un toque de sabor y ya con eso está. Le ponemos un poquito de Neldo, ¿no? Neldo y también el limoncito. El limoncito, que esto me gustó así, así es que así lo voy a conservar. Bonito también. Ay, Lore, qué bonito. Ahí está. Ponen los platos. Y luego pone, ay, gracias, mi Jen. Le echamos un poquito de Neldo por acá. Unas cuchitas. Lo haces con mucho amor, es por eso. Ay, mi reina, pues con mucho cariño. Oye, Jen, recuérdanos, por favor, la página donde podemos visitar. Facilita, selecciones.com. Selecciones.com, yo les invito a que pasen, visiten la página. Jen, muchísimas gracias por acompañarnos. Eres una princesa. Tú vale. Solo es un corte, regresamos. Bye.